Lo cierto es que Luis Fernando Muriel ¿Qué parte quieren escuchar? ¿La realidad? ¿Por qué? Déjenme escuchar las opciones Porque una cosa es Lo que yo quiero Lo que quiere Muriel Una cosa es lo que quiere Muriel Y otra cosa es lo que puede ¿Qué quiere Muriel? Quiere venir a Barranquilla ¿Qué quiere Muriel? Jugar en el Junior ¿Qué quiere Muriel? Estar con la Selección Colombia Porque jugando A raíz de esta final Él se motivó Me pudo estar ahí Hombre, si hubiese estado ahí Hubiese escupido la cara a ese man Y que Di María Que ha aplaudido Y que nada Lo empudo Sal rápido Así es Muriel quiere estar El problema Aquí viene la raridad O sea, aquí viene el baldado De agua fría No te la eches, Roch Él tiene contrato vigente Con Estados Unidos Hasta el 2027 Si no estoy mal Fueron tres años No recuerdo No recuerdo Y gana un buen billete El señor Luis Fernando Muriel Allá Sí, pero está sentado Es correcto Está sentado Está sentado Así es Eso es lo que tiene molesto a Muriel Porque él lo llevaron Porque él es jugador De franquicia Mateo debe saber mejor que yo El tema de jugador de franquicia O sea, es un jugador Que los que más ganan Lo que pasa es que La MLS Al igual que muchas ligas deportivas De los Estados Unidos Tienen topes salariales Pero Cada equipo Tiene Sus cupos Para poder Básicamente Superar Ese tope salarial Y poder pagar Básicamente Lo que le da la gana A cualquier jugador Y usando ese cupo Han podido traer Jugadores como Zlatan Como Steven Charar O sea, todas las tres Que han llegado A la MLS Por lo general Han llegado Como jugadores Designados Como Muriel Lo cierto es que Muriel tiene un contrato Es difícil Porque él tiene un contrato O una vinculación Hasta el 2027 Pero Contado me han A mí no me crean Yo solamente informo Es tanto el deseo De Muriel De estar aquí De poder Tener chance En la selección Colombia Porque ese otro tema Estando aquí En Barranquilla ¿Dónde juega Colombia? En Barranquilla Se adapta Es que es rentable Rocha Mira todo lo que ha conseguido James Barranquilla Es una Buena Muy buena vitrina Para llegar a la selección Colombia La historia lo comprobé Pregúntale a Borja Borja Es un mejor ejemplo Teo Él va a hacer la gestión Él va a hacer la gestión Con la MLS A ver qué se puede hacer Si puede venir a préstamo Como él tiene una vinculación Él va a hacer la gestión ¿Va a rescindir contratos? Yo no creo No va a rescindir contratos No va a rescindir contratos Porque Orlando City Pagó un billete Para él ¿Cuánto pagó? Como un millón Para un jugador Que tenía apenas seis meses En su contrato ¿Por qué? La razón que Muriel En gran parte Aunque Muriel también Estaba pidiendo Un suelo bastante alto Cuando negoció Con Junior Lo que he escuchado Parte de la razón Que también Muriel no llega Al Junior Ahora En esta época Es que Orlando Pagó Para no tener que esperar La agencia libre De Muriel Muriel no aguantó Los seis meses Orlando no va a rescindir contratos Cuando pagaron tanta plata Lo que pasa Es que también fue una tentación Para Muriel El equipo de Estados Unidos Donde está Messi Donde le están vendiendo billetes La están viendo Pero lo está viendo Desde la banca Ajá Sí Pero una cosa es cuando Te pintan La expectativa Y al final La realidad De lo que tú estás viviendo Y técnico colombiano En Orlando O sea Yo entiendo Técnico Pareja Era Sí Oscar Pareja Aunque Él todavía sigue Porque Orlando Pasó por una Muy mala racha Búscalo Guti Búscalo Pero Yo entiendo Por qué Muriel Aceptó la propuesta Como dice Roche A lo mejor Yo en su posición Hago exactamente lo mismo Pero Concluyamos El Rochete Sí Sigue siendo el mismo El senador El tema es ese Que Muriel Tiene ganas de venir Y él va a hacer lo posible O va a hacer la gestión De pronto Como dice Como dice Mijito Ves a comprarme 100 pesos de revuelta Y 200 de apio Para la sopa Va a ser el mandado Para ver Qué se puede hacer Ok Pero la cosa está difícil Pero está el deseo del jugador Pero está el deseo del jugador Ok